El único lugar es este, en el que se respira, alegría, armonía y amor. ¡Ay, amiguitos! ¿Cómo están? Nosotros estamos bien contentos. ¿Saben por qué, niños? Porque estamos en otro capítulo de tu canal, Muñequitas esta vez. ¿Saben una cosa? Nos encontramos en la casita de las muñequitas. Ay, ¿saben qué más? Que yo quiero jugar, yo quiero jugar con mi hermanita, con el pato patito, con mi papá con la pulga, todos juntos. Ya sé, venga, sí vamos a jugar todos, mira, ya me aburrí de jugar al ratón de adivinis. Vamos también. Ay, no, yo no voy a ir a jugar con estos zapatos porque me aprietan mucho. Mejor me los voy a quitar, niñas. Sí, sí, me los voy a quitar. Muñequita Elizabeth siempre nos dice que no debemos de andar descansos, pero es que me aprietan. ¡Muñequita! Muñequita, vente, córrele, córrele, vamos a jugar con las mascotas. ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Muñequita! 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 Ya me estás haciendo. ¡Muñequita! 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 Ya me Vamos a jugar al zapatito blanco ¿Se lo saben? No, ¿cómo se mira eso? Pongan los zapatitos todos de frente y vamos a jugar Yo lo voy a contar 1, 2, 3 Zapatito blanco, zapatito azul Dime cuántos años tienes tú Y nadie más que... Niños, ya vieranme la muñequita ¿Por qué no traes zapatitos? ¡Ay, muñequita! Pues es que no los encontré ¿Cómo que no encontraste tus zapatitos? No debes de andar descalzo, ¿verdad que no, niños? ¿Y si me ayudan a buscarlos? Aquí, niños, para que no los encuentren Ay, qué bonita muñequita, se parece bastante a mí Ay, no, muñequita, no se puede estar aquí a mi consillo Si los quiero encontrar, para que jueguen con nosotros Pero no están por ningún lado Yo tampoco los encontré, muñequita Yo tampoco los encontré, muñequita ¿Dónde te vas a buscar? ¿Ah? No recuerdo ¿Estabas aquí sentada? Sería en la cocina Ah, pues ya sé, niños Ay, no, muñequita Pues aquí deben de estar, hay que buscarlos ¿Por qué, muñequita? Ay, no, 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 no Ay, qué espalos Es un cuarto Mira, póntelos Póntelos, 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 póntelos ¡Ándale! Póntelos No, pero es que Mira, es que se van del otro lado No, no, no Sí No me los pongan Sí, sí, sí los pongo porque tenemos que ir a jugar Y recuerda, que muñequita Esta vez dice Que no debemos de andar descalzo Ay, esta muñequita ya me descubrió Los zapatos me aprietan Yo no quiero jugar con ellos, niños Listo, ahora sí nos vamos a ir a jugar Todos con las mascotitas Y la muñequita Vamos, niños, corre, corre ¡Muñequita! 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 ¡Ya mandamos! Muñequita ¿Qué pasó con tus zapatos? Ay, muñequita ¿Me los han de haber escondido? Esas son puras mentiras ¿Y en qué los escondes si estamos todos jugando? No, no es cierto ¿Verdad que no? Niños, esto a mí ya no me cuadra ¡Muñequita! ¿Qué lo dejaste de los dedos? ¡No! ¡No! ¡Andale! Ya viste, mira Otra vez los tenías, mira Aquí los tenías con mi mamuñequita ¡No! Mira, siéntate Siento Porque te va a vos ¡No, no, no! ¡Córrele! ¡No, no, no! ¡Córrele! 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 ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Me canxi Tengo a los zapatos ¡Ah! ¡Dé huelos! ¡Me duele mucho mi pie! ¿Qué te pasó muñequita? ¡Ay! Le duele algo ¿Qué te duele? ¡Ay! ¡Ya no! Ya no, ¿qué? A ver, a ver Ay, a ver tu pie Niños Ay, la muñequita se cagó algo en su piecito ¿Saben qué? Vamos a llevármelo Ay, muñequita ¿Ya viste lo que te pasó a ti por andar descalza? Recuerda lo que muñequita Elizabeth siempre nos dice No debemos de andar descalza Porque o te puedes enfermar Puedes lastimarte tu piecito y encajarte algo como la muñequita Así como yo ¿Y saben cuáles son las consecuencias que te van a caer al doctor? Pero bueno, entonces ¿qué es lo que te quedó enseñanza? Que ya no debo de esconder los zapatos Y que no debo de estar jugando descalza ¡Exacto! Y bueno, pues mientras, ¿qué les parece si jugamos aquí algo con ella en su camita? ¡Sí! Niños, tienen que portarse bien y recuerden nunca andar descalzos Y que recuerden también que nos vemos en el próximo episodio Y caráctenos y nosotros les queremos mucho Y nos gusta estar aquí con ustedes ¡Bye! Estamos todos de acuerdo Este es un lindo lugar Estamos todos de acuerdo Este es un lindo lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.